Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, un vídeo un poquito más corto de lo habitual, pero que espero que disfrutéis un montón. Bien, este vídeo nace a raíz de que yo un día estaba jugando en la consola, no tenía a nadie conectado, de amigos y demás, así que dije, bueno, voy a ver si hay alguna invitación de algún suscriptor, hay una invitación en una partida, me uní, vaya, me metí, y me metí con un grupo de suscriptores. Dentro de estos suscriptores me encontré con un chaval que sabía imitar unas voces bastante, bastante bien, tenía ese pequeño dolor. Las voces que imitaban eran la de Yoda y la de Mickey Mouse, así que le dije, oye, ¿por qué no grabamos un vídeo juntos como si fueses Mickey Mouse o Yoda? A ver qué tal queda. Y bueno, pues eso es lo que hemos hecho y ahí es como, bueno, ya la veréis, perdón, cómo va a quedar el vídeo. Antes de nada mencionar que, sobre todo para la gente de Latinoamérica, quizás este vídeo no tenga ningún sentido, porque la voz de Mickey Mouse y la de Yoda creo que, bueno, no lo sé, porque tampoco he visto el doblaje de Mickey Mouse en latino, ni el doblaje de Yoda en latino, pero ya os digo, igual es distinto, imagino que será bastante diferente, así que quizás no tenga mucho sentido. De todas formas, si sois un poco curiosos, poned en YouTube en plan Mickey Mouse Español de España o Yoda Español de España, lo veis un poco hablar y luego checáis este vídeo para que os hagáis una idea de lo bien que imita las voces. Así que lo he dicho, este chico además tiene un canal de YouTube, lo tendréis en la descripción por si le queréis echar un ojo. Y nada, no me enrolle más, os dejo con el vídeo. ¡Loto no, ya! ¡Loto no, ya! ¡Loto no, ya! ¡Loto no, ya! Dime Mickey, no sé, ¿con quién sueles jugar? ¿Cómo juegas Mickey? ¡Oh, como en Italia! ¡Súper respetado, súper respetado! ¡Oh! ¡Son reclutas! Vamos a ver qué hacemos con ellos. ¡Joder, ¿qué tan? A pesar se los mata entre ellos, o sea que... ¡Oh, estamos bien! Yo he entrado por la puerta principal Y he palmado Pues has desaparecido Vaya por Dios Entra, entra ahí por el príncipe Mickey Cuidado que tienen Ahí está Tienen C4, tienen cosas raras Hola amigos Mickey Mouse No me abrazo Vámonos Mickey Mouse Nos la miras a mirar Madre mía Mickey Mouse a doble Resulta que Yoda también juega A Remusis Tocantelo en nadie Vale joven padre Tú aprenderás Usar la fuerza Vamos a ver si Yoda me guía un poco Me instruye aquí en la fuerza Que de momento lleva a Smoke Y Yoda Hola, aquí hay un drone indestructible ¿Qué cojones tío? ¿Qué cojones tío? Sí, sí, aquí Ha metido mal Puerta, va, ahí a la derecha Son dos reclutas con escudo Están dentro Vamos Yoda, acaba con ellos Gaseados 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 También También O un suicidio colectivo Pero eso sería pasarse al lado oscuro de la fuerza Un buen Jedi siempre sabe usar la fuerza El sendero de la fuerza es luminoso Como tú Guapetón Un es la vez Desinspirado Por moriarse tu primo Por favor ¿Qué pasa chavales? Vamos aquí A reventarlos todos Vamos a reventarlos Y la marinera ¿Me ayudáis a encontrar la bomba? Con vuestra ayuda la conseguiremos Dándole al botón de like Exacto Así Y que no os podrá comer Y alimentará a su novia Un besito Pum, pum Podríamos confiar en él ¡Lo reventamos! ¡Sí, compañeros! ¡Tengo que forjaros! ¡Joder padre! El odio y la ira Es un camino al lado oscuro ¿Y qué me aconsejas? Que te la comas de pie Mi consejo es Que hagas lo que te haga feliz Y no a los demás Sabio consejo de Yoda Madre mía Es que se notan los años De experiencia, joder Se notan Más cercano Tú has de estar a tus amigos Pero más cercano A tus enemigos Es que está choto De un sabiozlo Ahí está Yo estoy Pero lleno de energía Vale, lo mato Hemos ganado, Nicky Ahora sí Me estás diciendo Que ponga los cepos bien, ¿no? A tu derecha está Madre mía ¿Otro ahí? ¡Vamos, Yoda! ¡Vamos, Yoda! A la izquierda, Yoda La fuerza La fuerza Que está entre mi teta La fuerza, mierda Complicada esta partida esta ¿O no haces el chiste de la un teta, valla? ¿El chiste? No, no lo conozco Vaya, hombre Dios El chiste del hombre La valla ¿El chiste del hombre La valla y él? No Vaya, hombre Mira que es ¿Y tú te sabes El chiste del yogur? No Natural Suficiente Hemos perdido Esta mierda De chistes No existen los límites Solo nuestros miedos Nos detienen Madre mía Que me los he llevado a los dos Estando interrogado ¿Qué pasa? Buenísimo Buenas tareas Que buena, Mickey, esta ronda Esta va para ti, Mickey Cójela Uy Más de rincuera Por favor Más de rincuera 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 Más de rincuera